Bueno, de hecho, mira, no hemos hablado de ese, de todo el terremoto, porque además coincide cuando tú empezaste, ¿no? Un poquito ya en tu trayectoria aquí en... Lo viví de primera persona, lo viví en Barcelona, es que pasó eso, sí, es decir, en Barcelona cuando veo a Fernando y le pregunto, ¿pero tú estás bien? Y me dice, sí, y me gira la cabeza y me enseña así con la cabeza el motorhome de Alpine, ¿no? Ya lo entendí todo, dije, estás... Claro, estamos hablando de un mes antes, ¿no? De más o menos de... Sí, un mes o dos años. De mayo y con la cabeza me señaló dentro, miré y le dije abiertamente, dije, estás solo. ¿Quién tienes aquí? Y se cayó, ¿no? Entonces... O sea, tú te encontraste por el paddock, él estaba un poquito más adelante del box, ¿no? Y te hizo ese como un gesto de... No, 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 habíamos quedado y yo estaba hablando con él delante del box, entre el box, perdón, entre el box y el motorhome, justo en la mitad del paddock. Y... Y de repente, hablando, eso, le dije y él se giró y con la cabeza me señaló hacia adentro, ¿no? Entonces estaba todo el mundo cenando, estaban allí... Y él estaba, pues, conmigo. Y yo miraba y buscaba a alguien cercano a Fernando que estuviera con él. Y no veía a nadie conocido, nadie que yo pudiera reconocer físicamente que era alguien de Fernando. Y le dije, ¿y? Y me dijo, pues, eso es lo que hay. Y de hecho, esto creo que fue un viernes... O sea, el hecho de ver cómo Fernando ya estaba solo, ¿no? Entiendo que le estaba sorprendiendo al mismo, ¿no? Es decir, mira, es que aquí como el equipo no está conmigo, ¿no? Entiendo. Sí, sí, él estaba un poco luchando contra todo y se estaba viendo. Es decir, acordaros que veníamos del accidente de Australia, Ferrando en ese momento aún tenía problemas en las manos. Me enseñó cómo tenía todavía esas tiras adhesivas que colocan los fisios y tal. Y me decía, pues, es que me duele todavía un poco, me duele el antebrazo, que todavía tengo alguna molestia. Hablábamos de eso. Entonces, justo cuando me señala y le digo, ¿sabéis qué? Eso fue un viernes y el sábado apareció Briatore. Y curioso, es decir, hablamos el viernes y el sábado aparece Briatore en Barcelona. Y a partir de ahí empiezan a moverse hilos. A partir de ahí Briatore empieza a buscar. Briatore es quien con mucha habilidad escucha la primera apuesta que Aston Martin pone encima de la mesa por Fernando. Y Flavio se la transmite. Pero un momento, aquí estamos hablando de mayo. Entiendo que aquí ya Sebastián Vettel habría transmitido a Aston Martin su intención de retirarse a final de ese año. Aunque luego lo hiciera público en julio. Sí, ya se sabía. Vale, vale, vale. Entonces, Aston Martin buscaba a alguien. Y Fernando era una opción, clara. Porque estaba toda la locura de Alpine, de Rossi, que si te doy dos años, que si no, pero vente que después a correr resistencia con el hypercar. Sí, sí. Y ahora, ¿no? No sabemos cómo fue la historia. Sí, sí, todo mentiras y toda historia. Lauren Rossi, de hecho, sabemos que ahora está en su casa. De hecho, también. Y Otmar también, a quien tú le siempre has llamado el sufufú. El sufufú. Pero eso, fíjate, que fue un día de broma. Que en un vídeo, hablando de... Era en Racing Point todavía la época. Cuando lo de Checo Pérez, que me acuerdo que un viernes dijo, no, no, si Checo Pérez tiene contacto con nosotros. Y al día siguiente anunció que le despedían. Que fue cuando luego firmaría por repular el año siguiente. Y yo, de broma, me leí el apellido porque no le tenía fichado. Y dije, Otmar, sufufufu, sufufu. Dije de broma. Y ahora se ha hecho un bebé. Me alegro, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero sí, que no ha acabado bien la columna vertebral de Alpin. Pero luego hablamos. Quiero que siga hablando de cómo se fragó el fichaje de Fernando. Por favor, síguese. Bien, entonces lo que pasa es que a partir de ahí, Flavio empieza a ver qué opciones hay en el mercado reales para sacar a Fernando de ese infierno que era Alpin. Y le parece que la opción de Aston Martin es muy buena. Porque sabe que hay detrás una inversión, que hay un trabajo, que hay un proyecto. Y dice, bueno, pues oye, esto puede ser excelente, puede ser bueno. Y en ese instante empieza a planteárselo todo. Y de hecho, cuando ya Alpin acaba de meter la pata hasta arriba y destroza todo lo que tiene por delante y no le pone. Es cierto, no le pone un solo contrato encima de la mesa. No hay una propuesta en serio. ¿Ni siquiera la de un año? Nunca. No, nunca. Cero. Hostia. Cero. Es mentira todo. Por eso, yo recuerdo que cuando Otmar Starnauer dice a la prensa francesa con muy intención de que ya habían llegado a un acuerdo y que al día siguiente iban a firmar el contrato de extensión de acuerdo por parte de Fernando y Alpin, yo en el directo digo, no os creáis todo lo que se está hablando, porque a lo mejor yo sabía algo, pero no podía decirlo. A lo mejor de repente todo cambia y Fernando no firma, hasta donde yo sé no ha firmado. A lo mejor no firma y hay una sorpresa. Pero finalmente cuando Otmar dice esto, ¿todavía no había una propuesta, Fernando? No. No, es que igual que el tema de Piastri, es igual que todo. Es decir, jugaron al póker, pero jugaron al póker no con un par de doses, no. Jugaron al póker con un 2 y un 5. O sea, es que ni tenían tan solo una pareja, ¿no? Se la lanzaron, pero así... Literalmente no tenían una pareja que tuvieron que ir al mercado por Gasly, vaya, o sea que no tenían... Y pagar 10 millones y pagar 10 millones de dólares a Red Bull para que Gasly viniera, ¿no? Pero claro, el tema viene por ahí. O sea, claro, tú ves a Fernando descontento con Alpin en mayo, empiezas a escuchar la posibilidad de Aston Martin. Entiendo que hasta que no se hace oficial el retiro de Betel, que lo anuncian en Instagram y tal, nadie siquiera plantea... O sea, se plantea el debate que decía hasta ese momento, yo por lo menos desde casa, ¿eh? Como aficionado, a mí me parecía imposible pensar que Fernando Alonso iba a seguir en Fórmula 1 con una estructura que no fuera Alpin. Vaya, me parecía impensable, ¿no? A inicios del año pasado. Entonces, una vez se hace oficial el retiro de Sebastián Beter, que entiendo que aquí ya Fernando tenía formación, esto que se dice de en una semana se decidió todo, no. No. Llevaba pesándose un tiempo. O sea, en una semana sí que a lo mejor ahí dijo, venga, pues firmo según anunció el retiro. Por supuesto. Es decir, todo se acelera después de... Pero que ya hay una preparación básica, que los abogados estaban con información, estaban cruzándose datos y se estaba trabajando en cómo es el contrato. Por ejemplo, el contrato de Alonso es uno más uno más uno. Es decir, son dos años hasta el 24 con opción al 25. Siempre han sido así. ¿Vale? Con lo cual, ese es el planteamiento que se le pone encima de la mesa a Fernando. Y se le dice, mira, además Fernando, después del 25 tú decides lo que quieres hacer. Si quieres seguir con nosotros como piloto, si no te vamos a dar opción a que sigas dentro del equipo como consejero, como lo que te apetezca, lo que quieras. Estamos abiertos a todo. Bien, pues Fernando ve ahí algo de futuro, ve ahí un proyecto que en Alpine no le estaban dando. Y dice, bueno, pues... Me parece... No te voy a tener que perder, ¿no? Un poco. No, no, me parece impresionante que alguien que de repente estás ahí en la parte final de la tabla, se plantee esto, me plantee en esto, me enseñen cómo están trabajando las nuevas instalaciones, cómo están trabajando en un túnel de viento, cómo están preparando el 26, cómo están... Y que le den esa confianza que no le estaban dando en Alpine, claro. Sí, que Alpine, que es Renault, que es mi casa, que es donde yo empecé, que es con los que he tenido los mejores momentos de mi vida, tal vez, me estén dando portazos y patadas en los cataplines. Es decir, no entiendo nada. Entonces, eso motiva a que el T-Breatore siga moviendo hilos y que cuando es la opción, en el momento, pues le están con un puñetazo en la cara a Alpine. Lo que yo baticé como la operación Koala, ¿no? Es que no solo les pegaron con Alonso, le pegaron también con Piastri. A esto iba, a esto iba. Que hay de cierto lo que puedas contar. Yo te digo siempre esto, pero yo soy un cotilla, entiéndeme. Y aprovecho a ti, bueno, siempre tengo oportunidad de hablar con gente que se pasea por el Pado como tú, ¿no? Pero que hay de cierto en conspiración, digamos, entre Fernando Alonso y Oscar Piastri de oye, están jugando a dos bandas con los otros dos, nos están diciendo mentiras a los dos, a ti te están diciendo que el año que viene, ahí me está diciendo que yo el año que viene. ¿Qué hay de cierto en vamos a esperar? Porque Piastri se sabía que ya desde antes tenía ese precontacto con McLaren. ¿Qué hay de cierto en vamos a esperar? Solo, a mí me cuesta creer que Fernando pensara en hacer más daño al PIN, porque tampoco creo que les tenga una inquina. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto de ¿no es si esperamos un poquito y les dejamos justo sin los dos? Sin la posibilidad de los dos pilotos. Y que hay de cierto en todo sobre cómo se fraguó el fichaje de Piastri por McLaren, ¿no? O sea que realmente mintió Piastri, se hizo el loco, no dejó saber ese precontrato con McLaren o siempre fue un fruto de casualidad que el 1 de agosto se hicieran oficiales tanto el fichaje de Alonso por Aston Martin como lo de Piastri con McLaren, sería después más tarde lo sabríamos. Yo te voy a poner siempre el ejemplo que he dado desde ese instante y me reitero, y es así, no es que yo sea poseedor de la verdad absoluta sino es que en el contrato lo pone. Las fechas que se manejaban siempre de cláusulas eran 31 de julio. 31 de julio, tanto Piastri como Ferrando debían tener encima de la mesa una propuesta firme o una explicación o algo por parte del equipo. Cuando en ese instante no lo tienes, tú ya eres libre de ejecutar, eres agente libre. Eso es lo que está pasando ahora con todo el follón de Palou y pasó el año pasado. Pues claro, entre mayo y el 31 de julio, como tú has dicho, se trabaja. Se trabaja en paralelo con Alpine y Aston Martin. Y en el caso de Piastri se trabaja con McLaren. Y se escucha, y se habla, y se hacen reuniones, y se comenta. Pero no hay propuesta. Y se tiene todo listo. Es decir, si llega un punto en que no hay una respuesta de Alpine, tenemos la opción B que eres tú. Es decir, yo me comprometo contigo a que si Alpine no me dice nada, tú eres la persona con la que me voy a ir. O sea, me comprometo formalmente. Y es lo que hace. Es decir, vamos a esperar a ver qué van a hacer ellos porque tienen prioridades. Como cuando tú estás dentro de una vivienda y quiere venderla al propietario y tú eres el inquilino y le tienes derecho a compra. Bueno, pues te tienen que decir a ti, oye, usted quiere comprar el piso. Claro, Fernando firma el 1 de agosto. Porque ya es agente libre. Porque ya es agente libre. Claro, no podría haber firmado el 30 de julio porque no tendría validez. Y con Piastri pasa igual. Es decir, él espera ser agente libre para firmar. Pero eso no quiere decir que... Y lo que se habla del precontrato de Piastri entiendo que es algo que no es... Son acuerdos. No, no, no se firmará nada. Son acuerdos. Ah, es acuerdo. Es acuerdo. Es decir, vamos a llegar a este punto. Bueno, pero luego se usó, ¿no? En el juicio, lo del precontrato, el famoso precontrato de Piastri. En ese juicio entre Alpine y... Pero el error de Alpine es que no tenía un contrato de piloto de Fórmula 1 con Piastri. Ni había un contrato de formación, como ellos decían. Era otra historia. Ahí hubo un error en los abogados y les costó mucha pasta al PIN. ¿Vale? Pero entonces el tema fue eso. Es decir, fue esperar a que Alpine decidiera. Y Alpine decidió pisotearlas y darles, como digo, patadas en los cataplines. Entonces, claro. Vale. Les salió. Pues adiós, muy buenas. Y es por eso que todo... A ver. Piastri y Fernando hablaban entre ellos. Pero Piastri y Fernando no estaban al 100% de la historia el uno del otro. Donde sí había una conexión que era arriba. Es decir, con Mark Webber... Claro, entiendo que... Y con Flavio. Y con Flavio. Claro. Mark Webber y Flavio eran los que llevaban todos los hilos. Es decir, Webber, como es el manager de Piastri, Webber en su día también estuvo en la órbita de Flavio. Pues decidieron trabajar conjuntamente. Y me parece genial. Verán que trabajaron. Claro, al final negociaron con Alpine. Los dos teniendo la carta bajo la manga que se hizo, ¿no? Bueno, más que negociar, esperaban. Esperaban una propuesta. Tú no me dices nada. Este día cumple. Y a lo mejor mientras Lauren Rossi o Otmar o quien llevara la negociación le dijera a Piastri... No, no, si Fernando se retira el año que viene... Mientras Flavio sabía perfectamente... O sea, claro, sabían más información de la que tal. O sea, que no es que fuera algo intencional de vamos a pegarle la puñal a uno de agosto, sino que sabían más información de la que tal. ¡Suscríbete al canal!